Hola, ¿qué tal, mi queridísimo Acuario? Ya más que lista para transmitirte los horóscopos angelicales para la semana del 18 al 24 de abril para ti, mi queridísimo Acuario. Así que mucho ojo a ver qué te dice Gabriel para esta semana, mi querido Acuario. Bueno, mi querido Acuario, de pronto has vivido, según las cartas, como algunas decepciones, algunas desilusiones, cosas que te molestan, como desaguisados. Pero ¿sabes qué? Bien importante que logres dejar pasar el mal rato y el mal trago y te des cuenta que vienen cosas positivas para ti. Recuerda que todas las pruebas que estás experimentando, porque se ve que llevas un rato ya en esta dinámica de prueba, resultado, aprendizaje, como todos. Pero en este caso, mi querido Acuario, a ti se ve como que, de alguna manera como que te preguntas, bueno, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, todo esto va a ser para bien. Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para que sueltes, para que sueltes cosas que no quieres soltar, que ya te están acabando incluso hasta nivel salud. Te mantienes fuerte, te mantienes con salud en todo lo que estás haciendo. Sin embargo, muy importante tener cuidado con la cuestión de la salud emocional también, la salud física. Si tienes de pronto por ahí algún malestar o padecimiento, bueno, pues atenderlo y escucharte, ¿ok? El descanso también es parte de la sanación, pues el tratamiento, o sea, hacerte caso, ¿ok? Y también la cuestión emocional, porque de pronto se te ve como que te enojas, ¿sí? Y el enojo tú sabes, no de hoy, sino de siempre, que ya es una fórmula que no te está haciendo bien, ni a ti, ni a los que te rodean. Y vamos a ver qué hay alrededor de ti como consejo extra. Vienen viajes, vienen recorridos, vienen cosas muy positivas, viene como cosechar lo que has sembrado, cosas positivas, vienen cosas muy buenas. A lo mejor ahorita, mi querido acuario, como que no lo ves mucho, pero te voy a decir algo, vienen cosas muy positivas. Esta semana procura sembrar mucho pensamiento positivo también, decretos positivos, mucho amor a tu alrededor, pero sobre todo amor hacia ti, porque yo creo que es lo más importante, ¿ok? Porque de ahí parte todo de ti, parte todo lo demás. Te dejo un beso enorme, nos vemos la semana que entra. Recuerda que puedes seguir viendo mis videos, mi reciente visita a Jerusalén. Búscalos aquí en mi canal de YouTube. Besos, hasta la próxima.